Recordarán ustedes el femicidio que se llevó hace unos cuantos años donde la exdiputada Jansi Urbina había fallecido y el FMLN tapó todo para hacerlo ver como que se hubiese sido un accidente. Bueno, aquí les voy a decir cómo el día de ayer salió ya la acusación por parte de la Fiscalía General de la República en contra de Peter Wankowski, que muchos de ustedes bueno, hace como un año hicimos un video sobre esto y se está aclarando más el tema de que, bueno, lo que había tapado el FMLN diciendo de que había sido un accidente cuando en verdad pues no fue un accidente. De hecho, el FMLN había dicho de que había confirmado el fallecimiento de la exdiputada de San Salvador por el FMLN Jansi Urbina según la información tuvo un accidente en su residencia. Eso es lo que el FMLN decía y pues el día de hoy vemos, bueno, ayer el 13 de diciembre pues salió ya lo que fue más detalles del caso y sí, Peter Wankowski podría ser culpable. De hecho, hasta el hijo me escribió. Así que le voy a acordar a ustedes cómo fue eso. Y vamos a hablar de eso y también vamos a hablar del Mauricio Meyer de que empezó a ofender a los salvadoreños diciéndole de que somos unos bayuncos solo porque vamos a la biblioteca a la una de la mañana que somos unos bayuncos por ir a ver la puerta del diablo y empezó a ofender ahí a los salvadoreños. Vamos a hablar de todo eso, pero bueno. Vamos de un solo al caso de la exdiputada Jan Sirbina que todos ustedes sabrán. Bueno, el hijo me escribió. Le voy a enseñar lo que el hijo me dijo la vez pasada de que yo hablé del caso y él salió a decirme de que no, que su papá era inocente. Le voy a recordar a usted de cómo él me lo decía. Pero todos supimos de este caso en el cual se estaba acusando pues a Peter Wankowski de que era pues estilo esposo, o sea, como que no estaban casados, pero vivían juntos y que todo se llevó a que él le causó la muerte. Pero bueno, le voy a acordar cómo fiscalía Rodolfo Delgado en aquel entonces, hace como un año y algo, hablaba del caso y decía de que sí, de que todo indicaba de que el señor le había provocado la muerte. Recordemos. Inmediatamente los fiscales procedieron a realizar las diligencias pertinentes, aplicaron en alguna medida el protocolo de feminicidio y en ese momento se hablaba de que se trataba de un accidente que había ocurrido en el interior de la vivienda. Sin embargo, la suspicacia del fiscal, pues, no se quedó con la información inicial y ordenó inmediatamente ante el tipo de lesiones que presentaba el cuerpo, ordenó que se realizara la autopsia en el Instituto de Medicina Legal. Las sospechas del fiscal fueron poco a poco confirmadas por el médico forense y se empezó a observar un patrón de golpes en diferentes partes del cuerpo, en el tabique nasal, en el hombro, en las manos, en el dorso de la mano. Bueno, presentaba diferentes equímosis, diferentes moretes, básicamente que indicaba que con un objeto contundente, que ella había recibido un golpe con un objeto contundente y que eso fue a la postre lo que le causó la muerte. Bueno, después de todo eso, pues, nosotros aquí reportamos la noticia y fue bien poco cuando el hijo, que se llamaba Ernesto Wankowski, me escribió a mí personalmente hablando del caso, ya que él defendía de que su papá era inocente. Se lo voy a acordar, él decía, mi papá es inocente y él no es político. Es increíble ver cómo condenan a alguien sin siquiera hacer ir a juicio. Bueno, de juicio vamos a hablar dentro de poco. No es correcto hacer esto con la familia, dice, predisponer, dice, a la opinión pública para condenar a alguien sin un juicio. Bueno, no estábamos condenando nada, simplemente estábamos informando la noticia que venía de fiscalía. O sea, la fiscalía fue el que dijo, no, aquí hay algo de que este señor cometió no un accidente como lo vendió el FMLN, porque el FMLN vendió de que había sido un accidente. Tanto que lloraba el FMLN que la defensa de la mujer de aquí, de que los youtubers como tratan a la mujer es periodista y que la mujer, los derechos y todo. Y uno se queda tanto que llora el FMLN, pero cuando le pasó a su, a su, o sea, a un, a alguien que estaba en el FMLN, que había sido exdiputada del FMLN, cuando le pasa a ella, lo cubrieron porque, no, cómo maltratan a la mujer. Para el FMLN, para eso sí es bueno. Miren cómo tratan, cómo tratan, cómo tratan, cómo tratan a la mujer. Y cuando le pasó a alguien que estaba dentro del FMLN, porque aunque el señor no era político del FMLN, sí estaba, estaba acompañado de alguien que había sido una diputada, exdiputada del FMLN, cuando el FMLN le pasó internamente, ahí no, el señor es inocente. Ahí el FMLN no dijo nada, eso es lo que estábamos reportando. Luego él pasó y dice, mi papá nunca ha sido político, siempre ha respetado a los demás y es incapaz de hacer daño a alguien. Se debe tener prudencia, hacer acusaciones a la ligera. Mi familia sabemos de que es inocente y es un gran hombre y buen padre. Siempre nos ha enseñado valores y respeto a los demás. No se trata de buscar fama dañando a los demás. Dice, esto ha sido un trágico accidente para la familia, no un homicidio. Decía, el hijo me escribió a mí personalmente, por eso es que yo guardé los screenshots, porque yo dije, los voy a guardar para que nosotros miremos más adelante qué es lo que va a pasar, si lo que el hijo decía tenía razón o fiscalía encontró algo. Bueno, ahora vemos, ya después de varios años y unos cuantos meses, y ahora viene lo que es casi lo que es la sentencia. Bueno, que salió ayer por parte de la Fiscalía, donde dice, juicio por femicidio de exdiputada Jance Urbina será el 3 de abril de 2024. O sea, de que todo va a salir hasta el 3 de abril. La Fiscalía General de la República acusa de crimen a alemán Peter Wankowski, dice, de ser encontrado culpable, podría ser condenado a 50 años de cárcel. El juzgado especializado de sentencia de la mujer de San Salvador definió junto a fiscales y defensa la prueba que será discutida a vista pública por el femicidio de la exdiputada Jance Urbina. La sede judicial también definió que el juicio se realizará el 3 de abril del 2024. En esta audiencia se definirá la situación jurídica de alemán Peter Wankowski, ex esposo de Urbina, quien es señalado de haberla asesinado el 29 de mayo del 2022 en Antiguo Cuscatlán. En la etapa de investigación inicia, las autoridades conocieron varias versiones del hecho que terminó con la vida de la legisladora del FMLN y notaron que habían contradicciones del imputado, quien primero les dijo a los investigadores que había sufrido un infarto y que había tenido un accidente. Pero al final se determinó de que trataba de un femicidio. Dice el que tenía un golpe en la cabeza con un objeto contundente fue lo que provocó la muerte de la víctima. Eso es lo que decía, lo que dice ahorita la fiscalía, de que no, o sea, que está comprobado de que no es que se cayó. El FMLN hasta dijo no, pobrecita, se cayó la escalera, pero no, este el fiscal general de la república, usted vio como decía de que tendía tenía más rasgos y pues con un objeto que le habían dado en la cabeza. Entonces acá nosotros nos damos cuenta y por eso traje los screenshots de lo que el hijo me decía, porque yo les dije en ese entonces, yo esperaste a que la fiscalía diga exactamente qué es lo que pasó. Pero bueno, así está el caso. Esta es una actualización de lo de Jan Sirvina. Yo sé que muchos de ustedes estaban muy pendientes de qué es lo que había pasado, si el señor estaba preso y todo. No, se está ahorita llevando juicio y hasta en abril vamos a saber exactamente qué es lo que va a pasar con él, pero de encontrarse culpable estamos hablando de 50 años para él. ¿Qué opina usted? ¿Usted piensa de que él es inocente o él es culpable de la muerte de Jan Sirvina? Pero bueno, como les digo, el FMLN no dijo nada, o sea, tanto que defendían los derechos de la mujer, tanto de que gritan de que los derechos de la mujer, pero cuando les pasó a ellos, dijeron, no, el señor es inocente y no se pronunciaron absolutamente de nada. Entonces, esas son las envergüenzadas que ha venido haciendo el FMLN. Bueno, pasemos del tema entonces, pero déjeme saber, a mí me gustaría saber si usted piensa de que Peter es culpable o inocente. Vamos a hablar de Mauricio Meyer, de que empezó a ofender a los salvadoreños diciéndoles de que nosotros somos bayuncos solo porque vamos a la biblioteca, vamos a la puerta del diablo y que somos bayuncos porque en un ratito nos aburrimos y después pasamos a una novela y uno se queda este viejito ochentero vayan a decirle este viejito de que el iPhone 15 ya salió porque se quedó en 1980 pensando de que los salvadoreños son bayuncos. Bueno, no, los salvadoreños no somos bayuncos. La palabra bayunco obviamente la utilizamos los salvadoreños, pero no es que el salvadoreño sea así. Pero miren como estos que tenían el poder antes y que según él, o sea, yo creo que para él era mejor cuando nosotros vivíamos en guerra, vivimos con pandilleros. Ahí sí no decían nada de que el salvadoreño era bayunco tratando de esconderse de los pandilleros, tratar de ir día por pagar la renta a los pandilleros. Ahí no decía nada. Ahí no había bayuncada, pero ahora que todo mundo apoya los trabajos del presidente Bukele solo porque vamos a explorar y ahora dicen que somos bayuncos y no mirenlo. Trabajando en comunicación cuando se hacen campañas nunca debes de olvidarlo. Para algunos lo que voy a decir posiblemente sea ofensivo, pero no lo es porque estamos hablando desde el punto de vista de análisis. El salvadoreño promedio tiene una característica y es bayunco. Es bayunco por naturaleza. Por eso es que las promociones nunca deben de durar más de 15 días porque las bayuncadas aburren. Pero luego tienen una segunda característica, son noveleros que significa que se aburren rápidamente de las bayuncadas. Por eso es que las promociones después de dos semanas bayuncas y noveleros hay que cambiarlas. Pero esa es la forma en la cual tomemos un ejemplo que lo vivimos. Bayunca. Vámonos al salvador del mundo a ver la piscina que hay hecho. Pero luego de que vieron la piscina veamos hacia el cielo para ver los trones. Ya no veamos eso. Ahora vayámonos a ver la nueva biblioteca y a las dos de la madrugada cien mil gente. No, ahora ya me aburrí de esto. Ahora vámonos a la puerta del diablo que todavía no estoy muy claro si se llama el chulón porque salió un anuncio ahí que decía el chulón el chulo en español el chulón en inglés no sé cómo se va a llamar. La gente seguirá llamándole el redondel del platillo la sexta décima el queso duro blandito y la puerta del diablo. Entonces el gobierno entendió que este es un pueblo bayunco y novelero. Entonces tiene que estar pensando constantemente cómo distraerlos. Pero lo está haciendo pero considera entonces que también usted lo pudo ver y bueno él es un analista político que yo creo que nadie conoce pero yo creo que bueno poca gente lo conoce pero este viejito ochentero que viene a hablar estupideces o sea o sea que el salvadoreño es pecado brother brother pecado es ir allá a la biblioteca a la puerta del diablo allá a ver cosas que son del salvador cosas de que obras que ha hecho el presidente es pecado brother o sea por poco dice que es pecado ir allá a la libertad a la playa o sea este señor solo porque el salvadoreño se está disfrutando imagínate de que antes no hablaban de bayuncada y ahora que el salvadoreño se está disfrutando su país por primera vez por primera vez ahora viene a decir no es que miren los salvadoreños son bayuncos o sea después pasan una novela y alguien no se queda con este viejito ochentero de plano que se quedó allá y ningún salvadoreño mira novela eso quedó en 1980 allá en los 90 también pero mi pregunta para este viejito es mire señor mauricio meyer disque analista político que nadie ve ahora quien lo conoce hombre que número de camisa porta yo no se mire déjeme preguntarle algo y usted que quiere pues que el salvadoreño vaya allá a los cementerios que habían dejado allá los guerrilleros donde los soldados enterraban a toda la gente después de la guerra que quiere que vayamos a eso o que que quiere que vayamos a la cárcel a ver los pandilleros a decir a ver si eso es bayuncada o sea que si el de él habla de la biblioteca pues usted que prefiere viejito hombre usted prefiere de que vamos a ver el centro como era antes hombre que ni podías andar cosas de marca porque los ladrones y los pandilleros te lo robaban que prefiere usted que volvamos a eso cuando robaban allá en el centro o que la gente vaya allá al centro a ver la biblioteca entonces dígame dónde está la bayuncada yo creo que la bayuncada es lo que usted está hablando pues porque el bayunco creo que es usted porque el salvadoreño no creo de que el salvadoreño lo tome como una bayuncada el hecho de que ya el centro está seguro de que la gente vaya a ver la biblioteca hay personas en el mundo que quieren ir a la biblioteca eso es bayuncada entonces miren el tanto odio que le tienen al salvador solo porque ahora no se hace lo que ellos querían que se hiciera y ahora viene así que es un bayunco no sé o sea yo le hubiera preguntado a este viejito si le hubiera hablado mire vaya pues hablemos de de todo lo que hizo el FMLN durante la guerra hablemos de los 75 mil personas que perdieron la vida durante la guerra vamos a ver si es un bayuncada o no o sea yo creo que es lo que quiere él pues que sigamos con este discurso de lo que hacía el FMLN y todas esas cosas o sea el salvador está mejor que antes y vienen a decir que es una y vienen a ofender a los salvadoreños diciendo no es que salvadoreños es bayunco miren ve estos viejitos se van a ganar la condena popular los van a chiflar en los restaurantes les van a chiflear la vieja cuando vaya allá por el carro la gasolineras porque ellos mismos se ponen la condena popular porque como un salvadoreño a tenerle respeto a un señor de que los vino a ofender le van a chiflar la vieja le van a silbar la vieja allá en los estadios cuando entre cuando vaya a los lugares porque la condena popular ellos mismos se la ponen pues hablando de bayuncara hombre yo creo que no sabe lo que es una bayuncara pero le digo vayan a decirle señor que el iphone 15 ya salió hombre porque yo creo que todavía vive en 1980 o quiere vivir allá todavía bueno señores déjenme saber ustedes que opinan muchas gracias por haber visto este video recuerden una cosa que Cristo del Señor está esperando que tú vengas a recibirles y gracias nos vemos hasta el próximo video bye bye